Perdón por llegar tarde. ¡Ay, es extraño verte así! ¿Hay algún problema? Obvio trajiste tu arma, ¿verdad? ¿Que no podías? Solo no la saques, por favor. Chisato, ¿tú elegiste ese disfraz? No es ningún disfraz. ¿Qué haces? Chisato, enséñame la tuya. Quiero saber si tu ropa interior es presentable o no. ¡Rápido! Eso no se me vería bien, no es mi estilo. ¡Así es! ¿Y por qué te estoy enseñando mi ropa interior? ¿Qué haces, Chisato? Soy una anguila moteada. Todos te están viendo. No llames la atención. ¿Por qué no? Como licorís debemos mantener un perfil bajo. Pero solo cuando llevamos puesto el uniforme de licorís. ¡Soy un pez! ¡Ay! ¿Con qué un pez? ¡Soy una anguila! Creo que no deberías esconderlo más. ¿En serio? Sí. Además, se te ve muy bien. ¡No! ¡No! Oye, no es lo que... ¡Aaah! ¡Sí, perruézame! ¡No! ¡No es lo que paredes! ¡Suéltame! ¡Básársela! ¡No te dije que no es eso! ¡Suéltame! ¡No! ¡No es un pez! ¡No te cobran eso! ¡No puedo creer que lo hayas hecho! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Soy de ellas! ¡Soy de Táquina! Se ven muy lindos Esos que trae puestos los compramos apenas ayer